Música Hoy jugones me voy a meter en el World of Warships para jugar con cruceros Máxima potencia de fuego en medio alcance, vamos a ver que tal sale Y antes de nada me gustaría recordaros que este juego es totalmente gratuito Barcos de la primera y segunda guerra mundial Abajo en la descripción os dejo un link para que empecéis en World of Warships Con encima todo un pack de extras, dos naves de tier 3 y tier 2, el St. Louis y el Emden Siete días de premium, 200 doblones y 2,5 millones de créditos ¡Ya estás corriendo! Es el momento perfecto para probar World of Warships Queda pues todo dicho y ahora vamos a comandar unos cuantos cruceros ¿Qué tal se me dará? Vamos a verlo Bien, empezamos con el St. Louis Oye, qué barquito más clásico huele a tiempos de Primera Guerra Mundial Bien, vamos allá A ver qué podemos hacer con estos cañoncitos Tenía ganas de jugar con estos barcos un poco más, iba a decir, antiguos Porque claro, comparativamente con otros pues no serían tan modernos Tan Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque ya estaba jugando mucho tier 5, 7, 8, 9, 10 Y pues diferentes experiencias, diferentes tiers también mola de vez en cuando cambiar Y tener barcos un poco de todo Vale, ¿por dónde podríamos ir? Voy a hacer una cosa Vamos a irnos por la izquierda pero no quiero ser el primero así que Yo bien perro, yo bien perro siempre Claro que sí Vamos a dejar, vamos a dejar Que otra personilla pues ya nos venga antes Y de momento estamos a suficiente distancia como para no empezar a pegarnos Me gusta Torpedos o qué Uf, uf, madre mía, qué poco, tío Ni lo había visto Medio ciego Ah, muy lejos todavía, muy lejos todavía Vamos avanzando tranquilamente A ver qué tal, ¿eh? A ver que nos spoten bien Ojo, ojo, ojo A ver qué tal llegan esos disparos De momento vamos a ver Bueno, bueno, bueno Estoy un poco oxidado en World of Warships Y encima acostumbrado a naves todavía más potentes De hecho últimamente estuve O sea, lo último que estuve haciendo fue jugar con Hostia, me han pegado, ¿eh? Estuve jugando con portaaviones Que están muy guapos, son muy divertidos Pero como el último vídeo ya era de portaaviones Pues no voy a repetir A ver qué tal ahí ¿Me lo llevo? Casi, coño Casi, pero no, no, no ha colado No ha colado Bueno, de momento estamos vivos Que está bien Hemos perdido a Uf A dos Enemigos Así que el equipo Pues en principio parece que está enterito A ver si le puedo pegar a ese mamoncete Mira Bueno, le he dado uno Venga Venga, ahí, 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 ahí Que además también, aparte de jugar con barcos un poco más sencillos Tenía ganas de jugar con cruceros Que siempre los tengo ahí abandonados Voy a por acorazados A por destructores A portaaviones Y luego al final A los cruceros ni les vuelo Ahí está Pues no está mal Hemos aportado un poquito ahí O sea, esta es la primera vez en mucho tiempo que me meto con cruceros Que la gracia está que disparan En ese Medio rango Mucho más rápido Venga, a ver, a ver, a ver A ver Venga Venga Aquí el tiro está fácil Aquí el tiro está bien fácil Uy va Pasamos entre los Torpedos Venga, cómete esta, cabrón Ahí te van varios Muy bien Tenemos muy buen tiro por ahí Si ya estamos ya dentro de una distancia en la que podemos apuntar sin problemas Veamos Mira, mira, este es la que se va a comer O sea, este en principio No me digas que lo esquiva, ¿sabes? O sea Ahí, 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 ahí Bien Eh, coño, vamos a disparar esta parte que la tenemos mucho más fácil El tío está medio parado Toma, toma Toma Ahí castigando bien No, 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 hombre, no Ah, bueno Ahora, bueno Sí, 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 sí Venga, venga, venga Voy tras ellos Voy tras ellos Voy a colocarme en su retaguardia A ver qué tal Desde aquí no sé si puedo pegarle algún tiro No, no, no Va a ser mejor que me reserve Venga, toda máquina Demonios Esto ya está conquistadísimo Ojo, amigo Amigo ¿A dónde vas? No corras Toma, toma, toma Toma, toma, toma Venga, venga Más, más Si sé que quieres Sé que quieres No te hagas aquí como que no Uf Pa' ti Pa' ti Pa' ti Venga, venga Que no he terminado No he hecho nada más que empezar Espérate Ahí estamos Toma Oh Le estoy zurrando bien Venga, un poquito más Un poquito más Munición penetrante Es que A no ser que tengamos muchísima ventaja de nivel o demás Pues, no sé La explosiva No la meto Aunque tampoco soy ninguna especie de experto de este juego No, sencillamente Juego sobre el seguro todo lo que puedo Toma, 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 toma Bien, bien, bien Mira ahí, mira ahí Sí, sí Date, date la vuelta ahora Date la vuelta ahora Nada, nada, nada Te voy a reventar así Pero este tío me está durando O sea, le estoy reventando Y aún así me está durando Venga, por favor Me están jodiendo Me están jodiendo Pero bueno A ver Se ha acabado la partida antes Tío Ni me he dado cuenta Victoria Bueno Hemos hecho un daño interesante Y nos han reventado No está nada mal Eh Repetimos Repetimos con este mismo barco Me he quedado con ganas De más Ahí habíamos entrado en calor Y vamos con segunda partida ¿Qué podremos hacer Con nuestro querido Santa Luis Fíjate que no soy muy amigo De los americanos Soy más de ir con la flota japonesa Y la alemana Es que, no sé El eje como que mola más Los aliados siempre han sido de Ah, bueno Pues tenemos recursos ilimitados Tenemos capital humano infinito Y encima somos No sé cuántos países No No me suscita tanta epicidad No comparativamente A nivel de De ejército De flota y demás Pero bueno Lo que es el barco Me está cayendo bien Me está haciendo un Un buen servicio Lo que no sé Si con ese último barco Lo mismo me habría salido Más rentable No sé si por la distancia Vete a saber Lo que es el daño Un poco más explosivo O sea Le estaba reventando A disparos En cuanto a que Pues le estaba dando Con todos los disparos Y demás Y bueno Pues en principio bien Pero no sé si tenía Más tier O sea Me lo perdí Pero no No le estaba haciendo Tanto daño Como me imaginaba Que le haría ¿No? Si hay por aquí Expertos en los comentarios De cruceros Comentadme Dejadme Consejos Si es que Algo más Podéis añadir Yo lo que me he visto En profundidad Son acorazados Porque me encanta El Yamato La clase Congo También Portaaviones Porque me molaba Mucho la idea Y luego ya Con el tema Del Simakaze ¿No? Ahí en plan Con los destructores Pues puñeteramente Ahí surfeando Tirando torpedos Que no creo que se me dé bien De hecho Bueno Quiero decir Me da la sensación De que los destructores Son generalmente difíciles Tienes que acercar Para asegurar el disparo Y como te acerques Te linchan ¿No? Al final Lo más seguro ¿No? Es El acorazado Y el portaaviones Y al mismo tiempo Yo creo Lo más Táctico ¿No? Lo que más recuerda Un juego de estrategia Bueno De hecho Si juegas con portaaviones Es un juego de estrategia O sea Porque juegas desde arriba O sea Tienes que moverte Y demás Pero No es tanto Lo principal Vamos a intentar aquí Localizar a este hombre Va rápido ¿Eh? Va muy rápido ¡Ojo! ¡Uy va! ¡Uf! Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Porque parís de lado Y que no nos dé nada Macho ¡Ish! Habrá que ir un poco más de frente Esta vez le echa más huevos Y puede que pague Un precio por ello ¿Eh? Mierda 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 Eh Creo que vamos a hacer una cosa Vamos a empezar a A irnos un poco de aquí Porque Me he metido en la boca El lobo Tío No sé No sé No sé No lo veo ¿Eh? Bueno 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 No sé Pues parece que se Se ha ido al carajo Espérate Que corrijo Vamos a darle Aquí un ángulo más frontal Es que tampoco quiero acercarme Como para hacerles el tiro más fácil ¿No? De momento vamos a esquivar Bueno Ese torpedo no ha llegado No ha llegado Es que luego también La distancia engaña mucho Porque estoy acostumbrado A barcos mucho más grandes Y ahora de repente Pues son más pequeños Espérate Que ese tío Parece que se va a comer Toda la isla Ahí Ahí Enorme 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 Venga Venga Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vamos Muertísimo 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 Vamos con todo Vamos con todo Por Dios Pieza fácil No me jodas Casi no le doy ni una ¿Sabes? Espérate Ahora 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 Con todo Con todo Con todo Pa 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 Ahí Ahí Eso es Venga Vas a pagar caro Tu error Hostia Hostia Que me lo como yo Que me lo como yo No vale No vale tío O sea No Te vas a comer todo esto Mira Para ti Para ti Vamos a hacerle un poquito De zig zag Ojo Ojo Venga 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 ¿Cómo es posible Que me dañen más Que yo a ellos tío A pesar de estar yo impactando Y toda la mierda Más torpedos ¿Por dónde? No eh Hostia Que estoy A un toque A un toque Uf Vale Se fue al carajo No 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 Ayudamos a hundir ese barco Pero nos Nos reventaron A nosotros también Pues nada Toca visitar el fondo del mar No está de más Echarse un chapuzón De vez en cuando No pero tío Yo no sé si cambiar A explosivas Vamos a hacer una siguiente partida Pero probando con las explosivas A ver qué tal Aquí estamos de nuevo Con Tier 3 Esta vez con Japón Tenryu Habíamos visto uno de los barcos Con los que podéis empezar Desde ese link Que os doy Para nuevas cuentas Para gente que esté empezando Para gente que esté volviendo Podéis tener un par de Tier 3 Y luego por supuesto Empezar con el resto de barcos Pero con eso ya podéis Un poco Ir oliendo Como es Jugar en otro nivel Seguimos Con este Tier 3 Ahora con La flota japonesa A ver qué tal A ver qué servicio me haces Este Tiene algún torpedo Por lo que veo Nos vamos Pues esta vez Creo que voy a probar Las explosivas A ver qué tal A ver si hacen más daño Aquí de lado Tenemos para Hasta 4 disparos Muy bien Creo que Voy a ir por la izquierda ¿Vale? Pensando en mí Pero sin olvidarnos Del equipo Vamos a tirar para adelante Pero con el grupo Más grande De barcos Que haya por aquí Realmente hay 4 a la izquierda 4 a la derecha Vamos con uno de los grupos De 4 Y lo convertimos en un grupo De 5 Con lo que tenemos Más opciones De sobrevivir Corred insensatos Buen barco Mejor persona Luego las voces del juego Las tengo puestas en japonés Me mola mucho Y en plan Toda la palabrería Japonesa Y tal Tipo Pues eso Comandos De segunda guerra mundial El buen Almirante ¿Cómo sería? Iba a decir Mayor Cetus Pero Eso Al nivel Japonés No cuadra ¿Qué sería un nombre Así muy japonés Tipo de Mayor Cete? No se me ocurre Nombres japoneses Ahora mismo Estoy saturado Pensando en cañones Quiero llegar A esa neblina Y ver Que se está cociendo Por ahí Mayor Cete San Ya está Dejémoslo ahí Bueno ¿Qué coño? Sencho Sencho Llamadme Mayor Cete Sencho Sencho El Sencho Mayor Creo que eso Significaba De hecho Capitán No Almirante Hacemos unos cuantos Aviones enemigos No pasa nada La liga está ganada Y aquí llegamos Hostia Tenemos ya Suficiente distancia Ojo A ver Para atinarle A este pavo Macho Porque está Girándolo Bestia A ver si le doy Uff Porque poco Chaval Casi 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 Le doy Casi Le doy Empecemos A A darles Un poquito De fiesta ¿Vale? Uff 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 No 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 Era broma Era broma Era broma Dios Con lo que me fío De los putos japoneses Tío Pero Me ha recordado esto A las naves No sé si era de los rusos Corregidme si me equivoco Tío Yo esperaba venir aquí Con no sé cuántos cañones Y me encuentro con torpedos No era el plan No era el plan Eh Con lo bien que hemos empezado Macho Y estamos pillando ahora mismo Necesito revancha Bien Y aquí estamos Con una última partida Con este Saint Louis Este barco puede ser vuestro Con tan solo Seguir el link que os dejo Abajo en la descripción Tier 3 Hoy nos olvidamos de tiers Mega altos Que me gustan mucho Pero los tengo ya bastante vistos Vamos con este tier 3 Vamos a ver si nos podemos Posicionar bien Por el lado de la izquierda Que tenemos una zona que cubrir Mmm Vamos a intentar Jugar inteligente Tras las islas Pillando cobertura Que tiers hay ahora mismo En partida Todo tier 3 No hay tiers 4 Que bueno Pues a lo mejor Podríamos utilizar un poco De forma situacional La munición Explosiva Y no depender tanto De la penetrante Pero al final La penetrante Es la más segura Porque Contra objetivos muy duros Te sigue haciendo el trabajo Bien Vamos pues A localizar a esos contrarios Un momento ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hombre! Un destructor Saluda a la cámara Vamos a ver si le damos con alguna Y va ¡Eh! ¡Bien! 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 Vamos calculando el movimiento aquí Contra un objetivo como este Las explosivas Podrían funcionar muy bien Pero No me están yendo mal Estas otras ¡Hola! ¡Madre mía lo que se ha comido Chaval! ¡Buenísima! ¿Nos torpedos o qué? Pues ahí va Primera pieza del día Hemos ahí participado un poquillo Seguimos con nuestro rumbo Vamos por la izquierda Vamos a jugar con estos islotes Me encanta el efecto de las olas Tío Ojalá poder ponerme en primera persona Y mirar hacia abajo Ahí nos falta rango Todavía Bueno Cada equipo ha perdido Un navío Hemos empezado perdiendo De hecho Destructores Pues un poco lo normal Son los más rápidos Al final Y con ello Los primeros que se exponen Al fuego enemigo Si no tienen la suficiente paciencia O no esquivan Lo suficientemente bien O no son lo suficientemente perros Acaban mordiendo el polvo O sea Esta es una de las pocas veces Que me vais a ver con Con cruceros O sea repito Soy más de acorazados Y de portaaviones De estar lejitos Y de Disparar tranquilamente Pero Pero me mola mucho El tema de la potencia De fuego De De los cruceros Por esto De que al final En verdad Disparan más rápido ¿No? ¿Qué es esto? ¡Hostia! A ver aquí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos Uno como el nuestro O qué? Venga Por él Esto es una pieza fácil O sea Si no acabo con este Yo solo Desinstalo El juego Vamos Además Ha encallado un poquito Ahí Mira 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 Ahí está Duelo de Trenots Barquitos De la primera guerra mundial Vale Vale Bien Bien Este se viene conmigo Este se viene conmigo Ven aquí No me lo quitéis ahora No me lo quitéis ahora Bien 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 Venga 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 A ver si puedo darle Ahí como para que pete La santa bárbara O algo Nah Este lo voy a hundir De normal Le queda muy poca salud ya Se convirtió en chocapic Bien 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 Esta es la partida Que estaba yo buscando Ay Ese gol de señor Gol de señor Ya los torpedos Para rematar Bien Bien Como vamos Tenemos un barco de ventaja A nivel de conquista Pues esto es un poco Rollo empate Vamos a dar la vuelta A esta isla Vamos sobre seguro Vale No me voy a meter aquí O si Venga Vamos Venga Vamos No tiene pinta De que los enemigos Estén muy cerca Vamos a meternos por aquí Ahora es cuando me hunden De tres torpedos Están Están lejos Bueno Espérate A este otro lado Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Un crucero No parece Acerquémonos Pues Tenemos una isla Adelante Podemos utilizarla De cobertura Así que no hay problema Vamos a tener un poquito Vamos a tener un poquito De ayuda De este destructor Está un tanto jodido Está ahí malherido Le han hecho daño Le han hecho daño En el corazón Mira, mira, mira Están acorralados En verdad Ya están jodidos Ya estamos consiguiendo Generar una bolsa Y tenemos dos barcos De ventaja Vamos A toda máquina Por ellos Pillamos un poquito De inercia Vamos a unos buenos nudos Marineros ¿Qué velocidad llevamos? Ocho nudos Pues cantemos desnudos Yo, ho, yo, ho Bueno Quien sepa La referencia Que Que lo deje en un comentario Yo se lo digo Que podéis buscar El vídeo De fumetas del Caribe Vale Y Y ya está Espérate Espérate Que casi llegamos Casi llegamos Somos el alma De la fiesta Vamos a partirlo Espérate Que lleguen Los primeros avisos Hola, buenas Ya estoy en rango Cabrón Mira Como Como en calle Me río Nada, nada Mira, mira, mira Tiene un incendio Muy bien Pues entonces Seguimos nosotros Con penetrante Ahí tenemos Otro impacto Venga, venga, venga Dale, dale, dale Ahí tienes otros tantos Toma Bien Lo que pasa es que me está rebotando ¿Eh? Y eso que voy con penetrante Que esto no es explosiva Ese es duro Ese barco Vamos a intentar Esparcir un poco El daño A lo largo De todo el blindaje Porque no tengo muy claro Con este ¿Dónde me saldría Más rentable? Tampoco me veo En la Hostia, espera, espera Espera, espera Marcha atrás Marcha atrás Que tengo aquí ahora Dos barcos Enfrente Holy crap No, no, no Atrás, atrás, atrás Necesito más distancia Bueno, le he dado al otro Tío Espérate ¿Qué hace el otro? Está huyendo El destructor ese Si no le doy al uno Le doy al otro ¿Eh? ¿Se mueve ya rápido? Que vamos a ver Le doy, le doy, le doy Vamos Están muy ocupados Huyendo de lo que les viene Por la derecha O sea, en verdad No tengo por qué Retroceder tanto En principio Pero Venga, dale, dale, dale Dale, dale No penetración Ahí está Sobre penetración Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Que me lo llevo a casa Me lo llevo Me lo llevo Ay, Dios mío Los torpedos, tú ¿Lo has esquivado? No, pero eso ya no lo esquiva Ya está muy mal Espérate Eh, munición explosiva Por favor Ese objetivo es muy débil Como para aguantarme Vale Lo tenemos Dos Uno Fuego Fuego La que le va a caer No le da ni uno Venga, tío No Qué falso Qué falso Eh, bueno No pasa nada La liga está ganada Qué reventada En verdad, eh Esta partida A ver Ese lo va a esquivar Lo va a esquivar Aquí nos sacan torpedos Vamos a conquistar la zona Y vamos a perseguir a esos últimos barcos A ver qué más me puedo hacer A ver si llegamos ahí Lo mismo me quedo un poco corto Con el primer disparo me dimos Ah, nada, me he quedado muy corto Va Va más rápido, eh Esto ya mejor Yo creo Dios, va folladísimo, eh Ya le mantengo Joder Madre mía Bueno, sí le he dado Le he dado una, vale Pero Vamos a dejar todavía Más espacio Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Le tenemos pillado Le tenemos pillado Ahora esquivas, ¿no? Cabrón A ver cómo esquivas tú eso Porque te he disparado en varios Varias distancias Eso es Eso no lo esquivas A ver si te incendia alguna, macho Nooo, ha girado A derecha Eso te va a servir ahora Pero Es rápido, eh Rápido ¡Uuuh! Incendio Impactos en la ciudadela Y aún así creo que se lo ha llevado otro Pero bien Bueno, 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 bueno Buena partida, eh Sí, señor Espérate Tenemos un destructor ahí Salvaje Va a esquivar, va a esquivar, va a esquivar ¡Uy! Casi se la come No sé dónde está Tendremos que averiguarlo Cuidado Cuidado Voy directamente a por él No tengo nada que perder Somos cuatro contra uno Lo único que podemos ganar es ¡Gloria! Lo único que podemos hacer es perder La vida Épicamente No creo A ver ¡Uy va! ¡Uy va! No sabes ni cómo te has hablado de esa, campeón Pero Si corre un poco más Se sale del mapa, eh Dios ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me como uno Me como uno Sí, sí Me como uno Me como uno Me como uno Me como uno Ven aquí A por más Vamos a por esas reparaciones Ven aquí, perro Soy el primero aquí Así que Sí, es muy Posible que me Me como unas buenas hostias Pero Que no le veo, macho Que no le veo ¡Venga! Ahí Estados Unidos Una ración de democracia Nada, nada, nada No, no, no Ya no cae esa breva Al otro puede ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lol! 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 ¡Uy va! ¡Ole! ¡Ojo! Ahí le tenemos Estaba ahí, ¿no? Vamos a utilizar La isla para Para pillar un poco De cobertura Frente a esos torpedos Me imagino Que si me acerco Un poco más Podría verle Y dispararle desde aquí ¿No? Yo por si acaso Voy a ir disparando Un poco de jajas Vamos a ver Que cor al aire Si uno entra Por cada lado El tío está muerto ¿Por qué vienes tú También por aquí? A ver Si quieres tanquearte Los torpedos Que me vayan viniendo Y ser mi escudo Por mí perfecto ¿Vale? Estoy de lado Tengo Toda la potencia De fuego preparada El problema puede ser Que sea más fácil De impactar Pero Nada, nada, nada Te lo esquivo Te lo esquivo Te lo esquivo Me han disparado Ahí un poco raro De cojones Los cañones Pero es que sigo Sin verle Igualmente Vamos a ver ¿En qué acaba esto? ¿Cómo es posible que? Dios mío ¿Qué ocultación tiene? Estamos yendo a por eliminación Y deberíamos de ir a A capturar el otro puesto Tío Porque a este paso Nada, nada Cinco minutos Va a ser Al final Por tiempo Que vayamos a ganarme A mí ¿Cómo no cambia algo aquí? ¡Ojo! Está por la derecha ya Voy a disparar por aquí A ver si Le vamos dando O sea Podemos ver Desde dónde han salido Los torpedos Pero Dios Se mueve rápido Y es que no se le ve Es como un fantasma Pues nada De hecho Ya hay alguno Que está volviendo A capturar el otro puesto Correcto Es lo suyo O sea Porque esto Ha empezado siendo muy épico Tío Y el puto roñoso este Está haciendo que Que casi nos tiqueten aquí La La diversión O sea Para él estará de puta madre ¿No? En plan de Mira Me escondo Disparo Estás alargando la partida Y has perdido Que es un 4 contra 1 Que aunque seas el mejor del mundo Lo vas a ganar O sea Tengo aquí La munición explosiva Como le toque Le causa un buen problema Que es un destructor No es ningún acorazado Y tal O sea Es Es de papel A nivel defensivo A nivel de blindaje Nosotros por la parte de delante Pues estamos un poco destrozados Hemos recibido un torpedo De este pavo De hecho Del que está huyendo Si no mal recuerdo Entonces Ah Que está capturando El otro sitio ahora Pero Pero chico En serio Desde luego Lo último que se pierde Es la esperanza ¿Eh? Espérate Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Muy bien Muy bien Muy bien Venga 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 Te tenía yo ganas Casi impacta Casi impacta Venga Ahí por favor Venga Ahí por favor Venga Toma Si señor Penetración No incendio Pero penetración Venga Ojo Ojo Vamos a A seguir buscándole O sea Pues darle Le hemos dado Mira voy a hacer una cosa Voy a meterme penetrante Tío Te voy a destrozar Ni incendios Ni pollas Te queda muy poco Esa luz Tres Dos Uno Se ha metido La neblina Esta Tío Por eso No le estamos viendo Que estaba Ya aquí Con el zoom Con el zoom Esta neblina Desaparece Pero igualmente No le ves Aquí estamos Los dos muy juntos Tenemos aquí Todas las papeletas Para que nos tiren Todo Venga 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 Vamos ahí Vamos ahí Venga No te lo crees Ni tú Vamos 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 Ha parado la máquina Ok Joder Ahora Ya está Ya está Se acabó Amigos Se acabó 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 Oh 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 Vamos Vamos Doble ración De Chocapic Doble ración De Chocapic Si señor Dos barcos Destruidos Me voy Me voy contentísimo Mira Hoy me voy a ir a dormir Como Dios Espero que os haya encantado Meted un buen pedazo de like Dejadme un comentario Para saber que os parecen Los cruceros dentro de World of Warships Y abajo en la descripción Os dejo un link Para pillaros Este juego Totalmente gratis Y además empezando Con ciertos pluses Y dos barquitos De Tier 3 Uff Un abrazo gente Nos vemos En la próxima YI Ja ¡Suscríbete!